A todos mis maestros de todo el departamento y de todo el país, hacerle un reconocimiento muy especial en ese día. Ser maestro en estas condiciones en Colombia y a nivel mundial es un reto grandísimo. Mis mayores reconocimientos, mis felicitaciones e invitarlos a que sigan inspirando a la comunidad. Son ustedes quienes hacen posible la construcción de un mundo mejor, de una juventud que crece cada día con la esperanza de un Colombia que va transformándose todo el tiempo. Estamos organizándoles un evento que podemos nosotros contar con ellos en la presencialidad, un evento a través de nuestras cajas de compensación, pero sobre todo el reconocimiento, el esparcimiento que necesitan y el reconocimiento a esta gran labor que desempeñan nuestros maestros en el departamento del Magdalena. Gracias por ver el video.